de un análisis, no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás, en calidad de las organizaciones de mujeres, miembros de diferentes organizaciones de mujeres, hemos venido discutiendo la necesidad de tener una herramienta que nos permite erradicar la violencia, siendo que las estadísticas a nivel nacional y local son extremadamente altas, queridos compañeros. A nivel, de cada 10 mujeres, 6 mujeres a nivel nacional son víctimas de algún tipo de violencia. El porcentaje a nivel nacional de una encuesta del INE en el 2011 arrojó que el 60.6% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en el Ecuador. Y lo que es más, a nivel de la provincia de Esmeraldas, tenemos un 63.5% de mujeres que han sufrido la violencia. Quiere decir que porcentualmente la provincia de Esmeraldas tiene un alto índice de esta gran problemática.